Muchas gracias. En primer lugar, que nos hacía un gran sorpresa. Que nos hacía un gran sorpresa. Y en segundo lugar, que nos hacía un gran sorpresa. Es una sorpresa que nos hacía. Pero muchas gracias. Seguramente, que nos hacía un gran sorpresa. Que te tengo en mi vida. Contigo fueron pasiones por Dios. Por el que te amaba. De los recuerdos que a tu... De los recuerdos que tengo en mi vida. Contigo fueron pasiones bonitas. De los recuerdos que tengo en mi vida. Más de 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 mi vida. El día en que yo te vi, simplemente me enamoré, mi vida, amor y mi pasión. Los encantos, los reales, se reñaron dentro de mí, amándote con frenesí. El día en que yo te vi, simplemente me enamoré, mi vida, amor y mi pasión. Los encantos, los reales, se reñaron dentro de mí, amándote con frenesí. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llevaré, puedo recordar, donde te entregué mi corazón. Un amor para quien te entregué mi corazón. Un respivo de nuestro amor, sabes que ya ves se. Su esposa. Es muy bien. Voy a pedir a todos los jóvenes que están ahí atrás que se acerquen un poquito. Muy bien, ¿toditos me entienden Aymara? ¿Sí o no? Sí. A ver, no se escucha nada. ¿Me entienden Aymara o no? Sí, sí. Una vez más. ¿Me entienden o no? Sí. Claro, no han comido esto, no han almorzado. ¿Qué ha pasado? A ver, una señorita, ¿me entiendes? Sí. ¿Ahí, el hermano? Sí, sí, claro, claro. ¿El joven de ahí atrás? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Muy bien, ya. Eso es. ¿Estás listo? 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 No, no pasa nada. Pasate a este lado. Si no, allá atrás. Te vamos a dar espalda, o hija, maquina. ¿Por algo es un bicicleta? ¿Te fallas? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Un poquito vamos a fracasar, ¿no? No, no? No. No, vamos a ir. No, no. Vamos a estar listo. Todo eso es un bicicleta que es un bicicleta. Se muestra muchas felicidades. Nunca hemos visto pancaratas yendo. Yo veo hartas señoritas jovencitos, levanten la mano las solteras, solteras, no hay, unito, dositos apenas, ¿sabes? ¿Solteras? Dos también, ¿es pequeños? ¿No lo casas a personas pequeñas? Qué jodido, ¿eh? Futuros jóvenes, ¿no? Ya está. ¿No te vas a ocultar, tía, amistad ni todavía? Eso, muy bien, ya está. ¿De qué canal son? De mi canal. Gracias por recibirnos, que esta noche sea una bonita noche, una noche de compartimiento y una noche llena de alegría. Gracias. 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 Muchas multimenчикas. Muchas años más de vida. La historia que aún ha pasado ha сообщado el que r fråga ya teníanicians. . . Con esta señal trat Facil alguna de las mismas locales quejarán Cantar pero la gente nodría. ¿ mythoso? En su lugar, alguien le diría, No, 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 no. pero si le diñas es porque le quieres porque le hagas ya está ya está ya está ya está Jaime o Magistro primero bueno primero pero antes también no 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 para que haya armas que... también hay armas que cumpleaños pero... ¿cómo han cambiado la primera visión? Ya, ya... Ya está, Arut. Hay que decirles que hay que decirles que hay que peinar... con más... Peinar el profesor... Peinar el profesor, con más... Oye... Hay que decirles que hay que decirles que hay que decirles que hay que decirles que hay que decirles... ¿Qué dice Salah, Arut? Yo tengo muy listos de Tuna Antal, y... ...Maluchatas... ¿Cómo es el que hay que decirles que hay que decirles que hay que decirles... ...y que tipo de tierras y que hay que decirles... ¿Qué tipo de tierras de Podcast Fondas? Creo que es uno de tus estudiantes. ¿De qué se haces, hermanos? Lleguen la música. No le digo a todo el tiempo... No lo sé si es que hay que decirles... No me voy a decirles cuando hay que decirles que hay que decirles... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. salga lo que salga sea varón o mujer igual ¿cómo es? ¿te acuerdas señora o no? señora ya pues ¿cómo es? ¿ya así va? como hicimos no importa ya no mentira ya está ¿cómo es el tiempo? ¿cómo es el tiempo? ¿aceptan? ¿qué linda? bonita familia pequeña pero de gran corazón una familia pequeña pero aquí reina creo el amor más que todo ¿no? ya está muy quieto los que ya está apúrense ya quiere dar cincuenta si chavales han dicho aquí es así entonces apúrta así han ido a mayús que van y cantan y cumplan y es feliz así no ¿no? ¿viste? ¿viste? ¿cómo lo quiero tanto saber? a ver no quiero más señorita en la cascada que se va a acelerar que se va a acelerar como lo hacen en la cascada no creo que estaba buscando regalos ¿quién es vos señorita? ¿a qué se buscan? yo soy su hija así que en la cascada ¿dónde está? ¿dónde está ¿dónde está la hija? ¿tú nombre? Yasmin y Yasmin ¿hace un segalito para el padre no? corazón entre van a seguir nomás entre eso se puede ha de bien cocinar siempre cumpleaños después después pásenme tortita cuando ya está muy bien a ver ¿qué cositas cocinó señora para hoy día? ¿ah? ¿a qué señorita ¿algo has cocinado? ¿ah? ¿qué ¿qué de cuenta el cumpleaños hoy. Sí, sí, ya está. Bueno, me van a listar fosforito, ya. Fosforito, por favor. Ya está. Acérquense un poquito más. Vamos a cantar a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños feliz que deseamos a ti que nos cumplas en tu día. Que nos cumplas feliz cumpleaños cumpleaños feliz que deseamos a ti que nos cumplas en tu día. Que nos cumpleaños feliz cumpleaños feliz. Ya está. A sus estudiantes también quiero decir por favor prohibido a ustedes de negar. 67 años ya tienen. Por favor, chicos, chicas. Siempre hay un despistado. Siempre, ¿no? ¿Cómo está? Este es el expuestohmm es el amor que dice ¿no? No, 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 no. Tres deseos, pues, a la búquiponía. Deja con tu manito singular. Adelante, hermano. Eso es. Ya está, ábrase. Lentecita para pasar la batería. Vas a contar hasta tres fuertes, ya. Pero, Gileta, Jaime, ¿verdad? Un Instagram, ¿verdad? Para los ojos estén todos. Cuidado, ya está. Cuidado, ya está. Cuidado, ya está. Si lo amas mucho, igual, tienes que planchar. Si quieres poquito, si lo amas poquito, suádenlo. Vamos a medir el amor. Si hay mucho cariño, que se te apagas con la torta, ¿no? Vamos, contamos toditos. Fuerte, se tiene que escuchar lejos. Todos están calladitos. Hasta extraño que se tiene que escuchar. Sí, señor. Vamos, a la una. a las dos. Y a las tres. Beso, beso, beso. Beso, primero besito. Les dais un besito. A las dos. Beso, amo. Te voy a pedir por favor que lo guarden. La hija da verdad, le guarda. Después lo compartirán, si no, no sé. Ya está. Yo estoy planchando. ¡A la chucha! No, yo no era. Yo no era. De verdad. Cuidado sus estudiantes que me estén siguiendo para pegarme, nada. Yo no era. Así son recursos. Debe ser, a ver, ¿de qué curso eres asesor? ¿Quién? Yo soy de primaria, no soy asesor. Ah, ya, hasta primaria. Más bien que soy hoy todavía. Me salvé. Me salvé hoy. Secundaria. No, antes que tanto apetazaban. No. Muy bien. Segan. Tanto apetazaban. Segan penanas. Eso, muy bien. Hoy yo como a este. Hay aquí para decir, ya está bien, tras pichar para decir, que no hay aquí, que no hay aquí. No hay aquí. Tenemos más presentitos. Pero mientras se van viviendo, alumnos apunían y ya está. Fanáticos por los autos. ¿Cómo no quiero decir esta chavilla? ¿Cómo quiero tomar? ¿Fanáticos por los autos? ¿Qué tiene que ser? Hay un auto autónomo. Ya está. ¿Cómo están? Ya está. Y más aquí es que ya no hay un banco. Ya está. Ya está. Deudas, hipotecado, con las acciones altas. Y ya está. Fanáticos por los autos. Ya está. Motos, ya está. Con taxis, minibuses. Y ya está. ¿Qué tiene que ser? La torta ya no está aquí, la torta ya está dentro. Mientras se está ocupando la gente, pueden ir a aprovechar, ¿ya? Vas a ir a cuidar la torta, ¿eh? Cuidado. ¿Cuidar la torta o la torta? ¿Cuál es 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 la torta? Cancara Salat. De la torta. Dere una torta. Este seria Juniagno. Quiero tener un presente, pues... y maltrato. En mi cumpleaños me han festejado con esa tunantada, pues, pero aquí se toquen con esa tunantada casi. Es capaz de tomar un coñequito más toqueto de los ángeles, ¿no ves? Acá, coño. Mi esposa me está pegando, me está riñendo, ¿sabes? Yo poniendo la frase. Está para los... Ah, está claro. Comenta que está de parte de ellos con mucho cariño. Un aplauso, pues. Muy bien, ya está. Pásen, pasen. Pásen, pasen, pasen. Vamos a atrasarlos, ya está. Oye, pasen, desgraciados, vamos a hacer. Ahorita multita van a sacar joven, ya está. Ah, ¿por qué se han atrasado ustedes? No hay auto. Mucha trancadera. Mucha trancadera, muchas felicidades. Yo creo que deben ser familiares. ¿Hay comadres por ahí? ¿Hay comadres? No hay. ¿No hay? ¿Compadre? ¿Hay o no hay? ¿Ahijado o no hay, no? ¿Un ahijado no más hay, no? ¿No es ahijado? Ahijada. ¿Ahijada? Ahí, ¿no ves? Pero es que habla, pues, no se desahar. Sí, sí. Oye, ¿dónde está la ahijada? ¿Dónde está? Ella, ¿no ves? ¿Dónde están tus papás? No está entendiendo nada. Comadre, ¿dónde está? He dicho. ¿Ah? Comadre, ¿estás ahí? ¿No ves? No, no, no sé. ¿Se te va, cuñequita? ¿Ah? ¿Se te va a estar? Ah, no, se te va a estar. Ah, doña Elena se va a estar. Ya, esta doña Elena, ¿no? ¿Ah? ¿Lecina? ¿Lecina? ¿Lecina. ¿El esposo? Ahí está, pues, del maestro. Ah, ¿qué bien que venías uniformadito también? ¿Ustedes son maestros de educación física? O son de la promoción ¿Parentesco, familiar? Sí, sobrino ¿La señora de ahí? ¿Se te llamaste? Sabino ¿Parentesco, familiar? Mi padrastro ¿Qué bien que has venido? ¿Esposo usted? ¿Dónde está ocultadito? ¿Qué bien que has venido también? ¿Vos eres hija de ella? Sí ¿Sí? Muy bien Ya está presente, toda la familia Aquí tengo otra señorita también ¿Nombre? Neymie ¿Tus papás quiénes son? Mi hermano vas a venir ¿De vos es tu tío? ¿Tu padrino? ¿Tu profe, no ves? Mi tío Tu tío también Sobrinitas por intentando ¿Cuál es su padre? ¿Cuál es su padre? ¿Usted más tiene? ¿Una? ¿Una? ¿Una es su padre? ¿Cuál 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 es su padre? ¿Sí? ¿Eso o造 patter? ¡Sobriga! ¿Sobriga? ¿Cómo te llamas? ¿Ivan? Iván ¿Por qué estás triste, hijo? ¿Qué amor? ¿Quién te has venido? ¿Appas Wang? Te vas a regresar, ¿no? No. Todavía me voy a llamar para que te cure, ¿eh, y todo? ¿En qué colegas estás? En Rusia. República de Rusia. En Rusia. Ya desde Rusia ha llegado un día. ¿Curso? ¿Promoción? ¡Promoción! Puta, desde Rusia ha llegado un día. ¿Hay algún chico por ahí que te está haciendo girar la cabeza o nada? No. ¿Algún chico? ¿Nada? ¿Nada? Concentrado en su estudio, ¿no? Eso, muy bien. Debe ser este primer alumno, debe ser el mejor abanderado. Eso no es. Sí, sí, sí. Hay testigos. Qué bien que te hayas dedicado así. No le hagas caso a esas chicas. Si te molestan, ¿no? Dile, ¿no? Anda donde el maltrato. Él está aceptando. De tanto, ¿ya? Por favor. Que no te molesten. Que no se molesten. Agarrate piedra y arrojale con eso si te molestes. Déjeme estudiar. Ascas. ¿Qué cosa quieres? Así tiene. ¿Qué vas a decir? No me molesten. No me molesten. Vayan a dar maltrato. Ascas. Dile a ver. No me molesten. Vayan a dar maltrato. Ascas. Dile a ver. No me molesten. Pero pegámenos. No me molesten. Qué jodido. Ya. ¿Vos eres sobrino igual? Sí. No. Nieto. Nieto. ¿Ah? Nieto. Alchi. Eso. Estás soltero, con pareja, con novia. Soltero. Solterito. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Eh... 15, 16. 16. Oh, guaguito. Puro colágeno. 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 Grau atacate. Puro colágeno y eso. Piwingos. Están todas Eh... Esa es. Siempre no se han venido a ver. Que tienen dos. Al lado de la tienda, señora! Por favor. Toca. No hay paz. Ya se acabó. La otra es la abierta. De acuerdo. ¿Tu nombre su amigo? Johnny. ¿ìn alguna alguna? ¿Tu auto comien de familia? Mi tío es. ¿Tu tío también es? Sí. Ya está. ¿Por qué se anda atrasado? ¿No había auto de vegano? ¿Desde Lucia? Oye, bienvenido, es que por internet jamás pasó ya para comenzar a decir Ah, ya, ya me conozco. ¿Quién era la 3ª? Buena tía, man, ánimo, se va a la carrera de mí a perdonar. No, no es mentira. Ustedes los mandatos, man, a mudar el caramelo. ¿Cómo se dio? Muchimo día. ¿Cómo se dio? Sí, muy bien. ¿Cómo se dio? Una vez en el chile, el padre vive, el padre, el padre se llama la familia. Este tipo de detalles es lo que uno nunca se veía de usted. se olvida, ya está. Los recuerdos felices quedan para siempre. Gracias. Gracias por ver el video. muchas gracias seguramente muchas gracias hermanas, sobrinos muchas gracias muchas gracias ahora si hasta no son muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias así me han sorprendido los chicos así es pero vamos a ver un día Marta la número uno porque hoy día va a quedar únicos ¿no? Y esto, chumar, papá, sí, le estoy quedando, ¿no? Cuidado que me estás en grande, hermano, y esto, felicitar a tu papito y hasta tal vez, en días ordinarios no le puedes decir te amo, te quiero, papá, ¿no? Pero hoy es un día muy especial, entonces va a quedar marcado, así que adelante, hermano. Bueno, primero, muy buenas noches. Y, bueno, a mi papá siempre les miraba todos los días. Cada noche. Y quería recordarme, porque hoy es su cumpleaños, y yo quiero mucho a él. Y, bueno, hoy es un día muy especial, y por lo menos cuando me fue, papá. ¡Dame un aplauso! ¡Dame acá! Para llorar me traes. Ya estás viendo, no estaba llorando, es mentirosa. ¡Oye! ¿Para llorar me traes? ¿Ve? ¿Ve? ¡No, no! No, 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 nunca más. No, mentira. Tal vez tienes preparado un poema, querido esposo, mi papacito, mi príncipe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por el mundo. Eso es un aplauso. ¿Alguien más? No, no, no. ¿Estás un poquito? Ya, primeramente... ¿Puedo bajar tu fondo? No, no. No, no, no. ¿No se les gusta su cataracta? Porque no se les gusta. ¿Se les gusta su cataracta? ¿Él se les gusta su cataracta? ¿En la vida? Porque en el mundo tenemos que olvidar. Ahora, voy a visitar a los demás namastos. ¿No? Como fue, ¿ahí, no? Cómo como fue el canal, Cómo fue la buena. Muchas felicidades. Muchas felicidades también Por acompañar a ustedes ¿Qué se llama? Aquí bien han llegado ya Hagan alegrado pues Que único día hay, ¿no ve? Muchas gracias Eso sería Gracias Por favor Ya te cuidequitas así, Mabel Bueno, buenas noches Y lindas Que bien han llegado Y mi hermano Una sorpresa le ha dado Mi sobrina y mi cuñata Muchas felicidades Así Dios haya querido Porque son sus favoritos Siempre les mira, nos hace rir Siempre nos hace rir Tal vez una sorpresa Han piensa para dar a mi hermano, ¿no? Él es mi hermano mayor Entonces como dicen mis hermanas Que es de verdad como un padre Siempre nos llevamos aquí En este manzano todos estamos Y no más cerca nos vivimos Entonces siempre nos vemos Entonces una sorpresa también Por eso estábamos caminando por ahí Así Entonces Gracias a Dios Un año más está cumpliendo mi hermano Entonces Que Dios que bendiga Y viva mil años más para nosotros Para que diga siempre como ser Es mi papá Entonces para su hija También toda la familia Ahí están sus hijos Sus sobrinos Toda una familia estamos Y Dios que bendiga Y muchas gracias Maltratos lindos Y queremos resaltar mucho Gracias por ser esa hija Que vale por mil Recientemente Se escucha, ¿no? Por el lado de Brasil Un padre Había tenido 10 hijos De los 10 hijos Nadie se acuerda Cuando ya está mal de salud Incluso Es lamentable a veces Las situaciones en la vida Que nos marcan Pero A Deja queremos decirle Gracias Por ser esa hija Que vale por mil Quizás serás la única En la familia Físicamente única Estarás parado aquí Pero vales por mil Para tu papito Para tu mamita Lo propio Y seguir siendo la misma Hija Nunca cambies Cuidado Acá Papito Eso no va a estar bien Diosito lo ve Diosito lo va a juzgar También Ahí atrás creo que el hermano También creo que quería Decir algunas palabras Hasta 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 Hermanos Visitantes Como de que Hermanas Chacos Cienza Nadera Caldo Granos Managra Hoy Taps Mualiquiportan Estaja Kama Cumpleaño Amtas Kipina Papito Chacos Soy Mami Tejana Es Por Sapao Nincaro Tachemain Muchas felicidades y muchas gracias hermanos. Muchas felicidades. Gracias, muchas felicidades. Hoy es viernes, mañana no creo que tenga clases, hasta va a descansar. Así que entonces las cervecitas ya pueden ir sacando. Mientras bailamos podemos ir tomando, ¿no ve? No voy a tener mucho también, unos dos vasitos suficientes para mí, por favor. ¿Ya? ¿Estás escuchando, eh? Señora Marta, vayan a sacarle, por favor. ¿Está cañando ahí, no? No va a ver hoy esta noche, ¿ah? Vamos a cañar pues aquí. Los amigos han venido a tomar, más que todo eso estoy viendo. Han venido por... A ver, una vez más les voy a preguntar. ¿Han venido por el cumpleañero o han venido a tomar hoy día? Cumpleañero. Muy bien, un aplauso para ustedes. ¿Han venido por el cumpleañero? ¡Qué bonito! Ahora, pero me van a demostrar que realmente han venido por el cumpleañero. ¿Ya? A un cumpleaños se va con el regalito. ¡Saquen sus regalos, por favor! ¿Ya? ¿Ah? ¡Saquen sus regalitos! ¡Eso! Él ha venido. Un aplauso para él solito a venir por el cumpleañero. ¿Nadie más? ¿Los demás? No. ¿Ahí está su regalito? ¡Ahí está su regalito! ¡Ah! 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 Muy bien, aquí han venido por el cumpleañero. Ya estoy viendo los regalitos también. Adiós les hamen. ¿No,Tsomatoayapa,das? ¿Mira cualquier bolsa para lo Рucán Timavita? ¡Caramba! Mira en esta... Karen que me iba a abrir acá! ¿No? Ya está. Ahora... ¿Ahora? Si traiga... Si van a ver... ¡N eras llaman! ¡Si van a ver cuando otra vez más me represento me voy daré... ¡Ya está! ¡Hejatebe ит preimyos! ¡Я también! Anya瞬a... ¿La madre��이 más han venido para la cemetery? ¡Mira Might andrando in cuenta a su regalita... ¡Ara!」 Pero no machucar. Pero no, está aquí por aquí imprecis. Esto es el momento en que hay un poco de ruido. Y mientras tanto, ya están trabajando y así escopan. ¡Eble! ¡Eble! Decíbanle la camisa. ¡Pesado es! ¡Pesado! ¡Ya está! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está? Ya salió. Caramba. ¿Está medio cadente? ¿No ves? ¿Anterior? Ah, ya salí. ¿Cuántas son? ¿No me han festejado? ¿No ves? ¿Cuántas son? ¿No ves? ¿No ves? ¿No me han festejado? ¿Estás enigando hoy el cuate? ¿Con……? esposa de huasco esposa de huasco que bien sean bienvenidos es que la lita es que la regalita y hasta muy bien muy bien muy bien otro que está triste es la señora no ve, está triste no sé, por qué está triste alguien le ha ceñido por ahí muchas gracias eso es muy bien, casi se confunde de cumpleañero también la señora ya claro que se llega de entrega ¿alguien más? ¿se ha quedado atrás? eso muchas gracias muchas gracias échale todo échale eso, muy bien yo no me voy a quedar atrás que chuchas ya está en casa ya está en casa es que papito para usar cuáles me necesitan eso servitas de la mamá pero todo distraído ¿quién le estará haciendo girar la cabeza? ¿quién será? y vos ¿qué es eso? ¿cuántos evos hay? muy bien voy a pedirles un fuerte voto de aplauso para todos los queridos para todos ¿cómo es? la verdad que papás oye por favor voy a invitarles a bailar a toditos ya hace rato nadie quiere bailar el cumpleañero se va a sentir mal va a decir no han bailado en mi cumpleaños es una huevada es una huevada es una piscura si chineray no hay hasta nada toditos tienen que bailar un día hacer caso toditos toditos el que no baila no se ha bañado es un cochinito que ha venido aquí tiene miedo a transpirar así va a ser gracias por la confianza gracias por habernos recibido también en su hogar y muchas felicidades gracias 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 a todos los seguidores de show de manzato que tienen que hacer que es argentina marcar un adapta brasil marcana como chile perú y hasta que tiene que hacer con un escalaje que es un tapete hasta el video que es como regresa a la otra siniestra ahora un batista que es alto para que no se hagan muy las caras porque se están agendando a julio hasta hasta año nuevo como la gente de la que no está ahora sí todos tenemos que bailar personas que no bailan no quieren al cumpleañero así que todos al gusto del baile maravita cimentera quinta maltrato vamos a la pista de baile vamos a ganar más listos a la familia que más va esta noche estamos aquí vendiendo los listos de manzato vamos a ganar vamos a ganar los listos decías que tú me querías pero me olvidar todo el lealtas pero me olvidar todo el que tú me amas no me olvidar no me olvidar no me olvidar todo el no me olvidar no me olvidar no me olvidar no me olvidar vamos a ganar no me olvidar vamos a ganar podr o lealtas Maravilla, Maravilla, Maravilla Maravilla, Maravilla Maravilla, Maravilla 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 ¡Gracias! 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 Y que solo toda ilusión de esta vista Solo de su querer llorar con los recuerdos Si los sueños de mi casa No hay que volver Hoy es el chico Como que no voy Todo lo que era por aquí Hoy no es mi historia Y ya va a su fin Reyes mucha Es mi historia Y ya va a su fin 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 Yo estoy llorando en esta vida Un libro querido, gracias, mil gracias por este amor De que veamos la luna en el caudal Mi vida ha sido protegida, mi vida ha sido perdido Amor grato, tu amor Mi vida se acabará, tengo tres vueltas que darán Cuando no lo siento yo, por dejar en tu lugar Mi vida se acabará, tengo tres vueltas que darán Cuando no lo siento yo, por dejar en tu lugar Amor grato, tu amor Esta es tu inspiración, es mi amor Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando Cuando no lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar Pero no lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar No lo siento yo, por dejar en tu lugar Que deliveries cantar, muy feliz bailando Quewives de Unión ¿VовыхKS? vivir Grimas en tu lugar ¿V benefited en tu lugar? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!